¡Ay, mero! ¡Ey, qué onda! ¿Cómo estamos? Estamos de nuevo en Roblox, aquí con una nueva atracción para el parque, que ya me aprendí con todo esto. Bueno, esta atracción consiste en usar personas o gente, ahora sí, viva. Como pueden ver aquí, este es el área del cangrejo, que soy yo. A mí me toca ser el cangrejo, estoy dentro del barco, como pueden ver. Es muy fácil meterse, bueno, para mí al menos. Y también tenemos una zona de pingüinos, como pudieron notar los que están aquí conmigo casi siempre. Bueno, ahí voy a salir y me voy a cambiar. Aquí están unas amiguitas, como siempre me están acompañando Perla, Princesa, Coco y Sofíita Car. Que de hecho aquí está el área de pingüinos, como pueden ver aquí tiene su inglú. Y ahí tenemos al pequeño bebé Coco pingüino. Ese Coco está bien loco. Y se acaba de ir, xdxd. Saludos, Coco. Y esta es su casita, básicamente. Oigan, esta zona restringida. Solo cuidadores del zoológico podemos entrar. Ok, creo que no estoy hablando bien. Es que tenía un palillo en la boca. Bueno. Vámonos de aquí, ¿no? Nada más quería mostrarles el cangrejo y el bebé pingüino. Bueno, como pueden notar, tenemos una abejita. No sé si la habían visto ya. Que se monta. Perla, espero que no vayas a creer que te la estoy exhibiendo ahí. Le copiaste a mi abeja. Excelente. Esas son mis suscriptoras que ya tienen abeja antes que yo. Y bueno, cracks. Ya como pueden ver, este acuario está casi terminado. Ya solo me falta ponerle techo a esta cosa. ¿Qué dice? Ukela. Ya cambió a la abeja. Bueno, aquí ya saben. Ya está el megalodón. Rosquillas. Que me falta poner ahí unos cuantos de estos para las rosquillas, ¿no? La voy a salir. Ok. Ok. No tienen que avisarme. Si quieren salirse, solo háganlo. Bueno. Entonces, vamos a checar todo el parque, ¿no? Perla se queda ahí parada. Bueno, Perla se quedó ahí parada. A ver, ok. Vamos a ver. Aquí tenemos al espinosaurio. Que de hecho, el acuario creo que lo voy a hacer de dos pisos. Porque estoy viendo que me sobra bastante espacio. Y bueno, ya nos perdimos con esto, ¿no? Vamos a salir un ratito. Vamos a estar afuera, ¿no? Vamos a estar afuera. Siempre hago fiesta. Todos mis videos son de fiesta. Entonces, yo digo que ahora vamos a salir. Es que sería un video muy corto si nada más le enseñara las atracciones. Entonces, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Ah, chiste. Eso en el chat. ¿Qué me puso? ¿Qué me puso? ¿Sofía? Bueno, aquí están mis suscriptoras pasándose mascotas. Ahí te escucho. Ah, chiste. Oye, ¿tú te ibas a salir? Bueno, vamos a sacar el grifo que es de Mika Cool. Ah, bueno, es... Ay, ¿qué pedo? Grafón... Puse una anomalía. Puse una anomalía que casi nunca me equivoco. Va en ocho minutos de grabación. No, vamos en cinco. No, en cuatro, perdón. Porque voy a cortar un minuto donde... Mis suscriptoras se metieron a donde estaba el cangrejo y ahí estaban saltando. Entonces se veía muy extraño. Ah, cierto. Tenía que comentarles. No nos estamos peleando. Ah, chiste. Bueno, tenía que comentarles. Ahorita voy a grabar un video de mis estadísticas de YouTube. Para que vean en algo que me pueden apoyar bastante. Bueno. Ok. Bueno. Yo digo que vamos caminando... Uy, miren la nueva patineta. Se vería mejor si la tuviéramos nosotros, ¿no creen? A ver, vamos a subirnos. Perla la tiene. No ma. Yo también. Aquí es de, aquí es de. Lo que extraño bastante es el Douglas, ¿eh? Vamos a poner el puesto de limonada. Que ya hace bastante que no lo pongo donde ni salgo de la casa. Vengo aquí a darle madrazos. Ahí está el chico que vende limonada. Bueno, vamos a ponerla a tres. Bueno. Vamos a comprarle una, ¿no? Vamos a comprarle una. Que no haya rivalidades entre nosotros. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. A ver si me la presta. Ovi. O sea, este grifo que me tengo aquí es de Mika. Mika YouTube. Y obviamente se la voy a dar. Bueno, vamos a ver. Me la va a pasar por Trades. Es más tardado, pero bueno. Ok. Vamos a probarla. Ah, es que es Perla. Perla no me había tocado. A ver. Vamos a sacarla. ¿Está en juguetes o en vehículos? Ah, en vehículos. Ok. Ahí está. La estamos probando. Vamos a ver. Vamos a echarnos una. A la madre. Esta está más inestable que el Douglas, ¿eh? Y el Douglas va súper rápido. No manches. ¿Qué pedo? A la madre. ¿Qué pedo? Oye. Se está moviendo bastante. Ay. Me están saliendo unos anuncios. Espero que no se vean en el video. Como chingan. ¿En serio? Estos anuncios ya me hicieron enojar. Me salieron como tres o cuatro. Entonces sí me hacen enojar porque... Hay veces que detienen las grabaciones. Ay. No manches. No puedo estar estable. Ahí discúlpenme por ese... Ese... Ese colapso mental que tuve. No, hombre. Ya no puedo. No puedo controlar esta cosa. A ver. Perla. Uy. ¿Dónde estás? Mierda. A ver. Parte. Parte. Ahí mero. Ahí está. Bien. Ya, ya. Vamos a devolverla. Vamos a devolvérsela porque... Sí, está muy bañada. Ay. ¿Nada más se puede dar por trade? Sí. Nada más se puede dar por trade. Que sad. Bueno. Vamos a enviarle la solicitud de tradeo. Y vamos a devolvérsela. Porque... Ya la probamos, ¿no? Nada más quería probarla que no sé ni por qué es tan épica. Sí. Sí. Y... Pues no tiene buen control. Ahí discúlpenme el gallazo que me acabo de aventar. Tiene sueño. Y bueno. Vámonos. Vamos a la piscina. Vamos a darle de tomar primero al grifo, ¿no? Vamos a darle de tomar. Vamos, perro. Y bueno. Yo digo que ya vamos dejando el video. Cuando despides el video. Y ya van ocho minutos. Ahora, perdón. Voy a dar una vuelta. Despides. ¿Cuándo despides el video? Pues estaba a punto de hacerlo. El coco aquí anda con nosotros otra vez. Eh, mi pingüino se salió. Atrápenlo. Hay que llevarlo de vuelta al zoológico. Maldita sea. De vuelta al zoológico, crack. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Pobrecillo. Bueno, eso ha sido todo. A ver. Despídanse. X, 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 Y. Bueno. Ya llevamos nueve minutos grabando. O diez minutos. No lo sé. Como les digo que voy a recortar el video. Adiós, dice. Dice el coco adiós. Le mando un saludo al coco. Que ya saben que se lo mandé al inicio. Un saludo a Perla. A Sofía. A Princesa. A... ¿Quién más estaba aquí? A Yasmin. A... A Super Conejo. Que según se llama Princesa. Entonces le voy a... No. Según se llama Sofía. Ah, maldita sea. Entonces también un saludo a ella. Y... Hay una nueva suscriptora. No me acuerdo cómo se llama. Me comentó que era la más buena de... De... De los que estaban en... En el parque, ¿no? Así que bueno. Ya sabrás quién eres. Y un saludo también a ti. Y nos despedimos. Nos vemos al rato con un video más. Bye.